Era la tarde de un día, hecho para siempre Yo venía del sur, sin resignarme todavía Y con un número en la mano, buscaba una puerta O una tumba, yo no sé, ya no sé Pero vi con plazas, con calles Que no conducían a ninguna parte Con muros negros, como abismos Deteniéndome Empujándome Destruzándome Y ahí los vi Los andenes de una estación De fierros detenidos Viste Destruzándome Y ahí fui que los vi Al viejo, al hombre y a la niña Y ahí los vi Azotados por sus vidas Y ahí los vi Ella era hermosa Y el hombre estaba triste Y el viejo pensaba, y pensaba, y pensaba Y venían, venían Y venían, venían Sucios Agotados Y ahí los vi Y ahí los vi Y ahí los vi Y ahí los vi Nos hubieran brillando en su miseria Y ahí los vi Y ahí los vi Los vi Y ahí los vi Los vi Los vi